... Queremos hablar de Asturias con Cecilia Pérez Nuestro primer invitado de la tarde tiene una historia que contar Es una historia de amor, pero de momento, y por desgracia no tiene un final feliz Porque le separan miles de kilómetros y un montón de burocracia Él está casado desde hace un año con una joven dominicana Se casaron en agosto de 2009, precisamente allí, en la República Dominicana Y sobre su matrimonio, pese a la sospecha de la conveniencia De hecho, en el Registro Civil Consular les negaron la inscripción como matrimonio Antes de hablar con Jorge Javier Ríos Merino, que es nuestro invitado y que ya está aquí con nosotros Hemos querido preguntar a una experta en estos temas, abogada para más señas ¿Qué entendemos por matrimonio de conveniencia? Y Silvia Espiniella nos lo ha contado Es aquí en que existe una simulación del consentimiento de los contrayentes Verdaderamente lo que se finge es el siquiero No se desea aceptar el contenido de la institución matrimonial Los derechos y obligaciones que conlleva Y la causa por la que se simula el consentimiento pueden ser remúltiples Pero la práctica de lo que tiene analizado la Dirección General de los registros internacionales Por los casos que van tramitando, el motivo principal es la consecución de la entrada y residencia regular en España Y en su caso, bueno, a posterior de la posibilidad de adquirir una nacionalidad española Normalmente suele ir asociado a organizaciones ilegales Y puede incluso pedirse precio al otro contrayente, el que se presta la simulación En la doctrina jurídica y en los medios de comunicación a veces se confunden los conceptos No se trata de indagar por qué te quieres casar Sino verdaderamente si te quieres casar Me explico Uno se puede casar por amor, por dinero, por obtener los papeles Porque le cuiden, por no estar solo, por lo que sea Nadie ha adentrado en la motivación subjetiva de cada uno Lo que se trata es decidir que realmente se acepte la institución matrimonial Y que no haya fraude Es decir, que se efectúe un consentimiento válido, aun por los motivos que sean Silvia Espinilla, abogada, que nos lo ha presentado, nos lo ha explicado muy bien Que es eso de matrimonio de conveniencia Y ya tenemos aquí a Jorge Javier Ríos Merino Muy buenas tardes, Jorge Javier Hola, muy buenas tardes Lo primero, ¿tu matrimonio es un matrimonio de conveniencia? ¿Vamos a ir al grano? No, mi matrimonio es un matrimonio de inconveniencia Gracias a esta administración Cuéntanos un poquitín tu historia para que los oyentes sepan de qué estamos hablando ¿Cómo conociste a tu pareja? Yo conozco a mi mujer, a la que soy mi mujer, por una red social en internet Y estamos durante un año conociéndonos, acercándonos Y en ese año entendemos que nos enamoramos Pero yo para ver si este amor era realmente cierto Por internet, decidí ir a la República Dominicana Con ella estoy un mes y sí estábamos Ciertamente enamoramos, seguimos enamorados Me vuelvo después de ese mes para aquí, para España Y como a mí se me hacía muy difícil estar separado de Dulce y de su hija Mi hija Kylie, al mes y poco, decidí, no, me marcho con ellas Y ahí estoy un periodo de casi diez meses En ese tiempo nos casamos Pretendemos dar todos los pasos normales para inscribir nuestro matrimonio Y ahí empiezan los problemas El día de agosto llevamos la documentación Dulce hace la primera entrevista en octubre El 8 de diciembre del 2009 Yo hago la siguiente entrevista para la audiencia reservada Donde terminan si con unas preguntas Saben si es verdad el matrimonio, si hay amor Con unas preguntas que el señor cónsul Manuel Hernández Rui Gómez declara ante millones de espectadores Que son entre 15 y 20 preguntas No, son entre 150 preguntas Pero ante preguntas de todo índole El famoso cuestionario, ¿verdad? Sí, el famoso cuestionario que todo el mundo Y todo el mundo que está en mi misma situación Conoce Vio que este hombre, este señor cónsul Ahora ya no es cónsul Mintió Y con esas preguntas un funcionario determina Tiene la capacidad, la convicción moral De saber si yo estoy casado por amor o por conveniencia ¿Preguntas de qué tipo? Porque igual esas nos la hacen a un matrimonio Que no se ha visto, ¿verdad? Que sea de la misma nacionalidad Que sean pareja, que lleven años Igual tampoco nosotros acertábamos Si no podrían decir, oye, pues vosotros no sois tan conveniente como parece Preguntas de todo tipo Ellos dicen que son preguntas de índole personal Pero bueno, a mí, mi esposa es dominicana Como ya sabéis Y una pregunta de índole personal Es preguntar cómo se llama la patrona de Asturias O en qué limita el norte, el sur, el este y el oeste España Cómo se llama el presidente del gobierno O incluso los reyes de España Esos no son muy de índole personal Preguntas de índole personal Para los señores entrevistadores que hacen en el consulado Son Qué ropa interior lleva tu marido Qué posturas le gustan De todo tipo Te puedes encontrar de todo tipo Hasta si es buena la cama De todo tipo Desde luego lo que pasa dentro de ese consulado Esta administración Tendría que tomar cartas en el asunto Dejarse de tantas vueltas Y poner orden en su casa El problema El problema desde Desde el grupo de gente La plataforma ciudadana Que en estos días será asociación De esta PRODEPAD El problema Creemos que lo que pasa en ese consulado Recibe la orden desde aquí Desde Madrid Si no, no tiene otra explicación Cómo pueden consentir El número de denegaciones Que emitió Manuel Hernández Ruiz Gómez Cómo pueden consentir Todo lo que pasa Destrozar vidas Conseguirse para la gente Para cualquier trámite Meses y meses y meses Incluso años Están jugando con la felicidad Y con la vida de muchas personas Y eso lo consiente España ¿Y con qué argumentos Os denegaron Ese registro del matrimonio? Porque además Hay que recordar Que tú te casaste allí No es que tú te trajeras a Dulce Y os casarais aquí Para, oye Y ahí podía haber igual Alguna sospecha Bueno, los argumentos Desgraciadamente En ese consulado Dan los mismos argumentos A prácticamente todo el mundo Lo que pasa Es que no tienen argumentos Te deniegan Porque hay que denegar Porque tienen una orden Pues el argumento primero Que dan en mi denegación Es una existencia De relaciones previas No sé qué entienden ellos Por relaciones previas Yo con mi mujer Como ya te dije anteriormente Estuve un año Por un ordenador Por webcam Están viéndonos diariamente Y luego conviví con ella Antes de nuestro matrimonio Seis meses Eso ya son relaciones previas No sé qué entiende esta gente Por relaciones previas Luego te dicen Que hay desconocimiento Y contradicción Por parte de ambos Contrayentes De datos personales básicos Según se deduce De las famosas audiencias Reservadas De entre 15 y 20 preguntas Y luego Existir dudas Este funcionario Tiene Tiene sabiduría infusa Existir dudas De que ambos Contrayentes Vayan a convivir Como pareja Una vez que la ciudadana Dominicana Se encuentre en España Evidentemente Este lo adivina El funcionario de turno Adivina que mi mujer Me va a abandonar Y va a marchar con otro O no va a convivir conmigo O va a hacer lo que quiera No lo sé No sé cómo Y claro Lo que ya es de risa Es la convicción moral Del encargado Que suscribe las razones Avaladas por las audiencias Reservadas Y recalca En la presente denegación Tiene como causa La pretensión De este encargado De evitar Dar apariencias De solidez jurídica A lo que es un negocio Jurídico simulado Posiblemente con finalidad Económica o migratoria De carácter irregular Esto lo dejan entrever Porque dicen Aunque estos extremos Rebasan la competencia De este registro civil consular En aplicación a la doctrina De fraude de ley Te lo dejan entrever Pero estos extremos rebasan Pero mi mujer Sigue en República Dominicana Y yo estoy aquí en España La administración Ministerio de Justicia No hace nada No hace nada Hay una demora En los recursos presentados De 18 meses Es patético Como te atienden Cada vez que llamas De 10 llamadas Que hagas Si yo llamo Todas las semanas Dos y tres veces Ya llegando Y rozando la pesadez Para esta gente A mi me llegaron a decir Que me casara Con una americana Que no hubiera escogido A una muerta de hambre En España En España Están haciendo El sentimiento xenófobo Está apareciendo El racismo Y esto lo estamos pagando La gente Que estamos casados Por amor Lo estamos pagando En el último año y medio Hay denegados 3.500 matrimonios Y esto A la sociedad No se como lo ven Que pueden opinar Pero vuelve a florar Desde los ministerios El racismo Y la xenofobia Y no te dan ninguna explicación No te dan ninguna explicación ¿Y ahora en qué situación estáis? ¿Qué vais a hacer? No sé si la cosa Sigue adelante ¿Cómo? La cosa Yo presenté El recurso Como puedes ver Presenté el recurso Durante la dirección general Del registro Y del notariado Tienes aquí Dice puedes ver Jorge Porque tiene aquí Toda una serie de documentos ¿Verdad? De información Los papeleos Del consulado general De España En Santo Domingo Incluso fotografías ¿Verdad? Que te mandaron presentar Incluso los envíos de dinero Si quieres sumarlos Aquí en directo Es una cantidad Es una cantidad Razonable Pues ahora estamos En una situación Yo por mi parte De desespero Dulce Por su parte de igual Esperando a que nuestra administración Cuando a ellos Les apetezca Resuelvan nuestro recurso O bien Positivo para nosotros O bien negativo Pero ya te digo Que la última información Que tengo de hablar Con el ministerio de justicia Que además Es un número De pago Un 902 La última información Que tengo Es que hay una demora De 16 A 18 meses Añadir Añadir Que la dirección general Del registro civil Y del notariado Pidió Mi expediente Al consulado El 2 de junio El 2 de junio Entró por ese registro civil Consular Y a día 13 De septiembre En ese consulado No mandaron El informe A Madrid Y a mi me responden En un correo electrónico Que ellos tienen que hacer Un informe De la denegación De entonces El 10 de marzo Como puedes ver aquí En base A que me denegaron A mi O sea La persona que entrevistó A mi mujer Margarita Zaya Denegó El matrimonio En cuanto vio salir A Dulce De la audiencia reservada Salió Y no Hasta se lo deniego Pero fijísimo Ese mismo sentimiento Que tengo yo Lo tiene muchísima gente Son acusaciones Son acusaciones fuertes No son fuertes Son realidades Son realidades Si pudieras contactar O si pudieras oír el grito De miembros De la asociación A la que yo pertenezco De APRODEPAD Yo me quedo corto En las declaraciones Yo me quedo corto En las declaraciones Podrías escuchar Verdaderas cosas Que te dejarían Sorprendida Citarte Como que valga de ejemplo Una amistad Que tengo de Cádiz Casada con un hombre Dominicano Casada con un hombre Dominicano Que tienen un bebé En común Les denegaron La inscripción De matrimonio Y argumentaron Que ese bebé Era demasiado blanco Pero para más Sin rí Esta persona Y su marido Se encontraron Con el señor Cónsul Manuel Hernández Ruy Gómez En Punta Cana Delante del Cocotal Y este señor Tuvo la osadía De decirle Que yo te estoy librando De que este te chupe La sangre A una ciudadana española Ese señor No representa A los españoles No representa A nadie Tremendo Pues Jorge Que tengáis muchísima suerte Se nos acaba ya el tiempo Que aquí el tiempo es oro Como dicen Que llevas un año Separadito De dulce Si pero se termina pronto Se termina exactamente En dos meses Porque el 12 de noviembre Viernes Si no me equivoco Me marcho para República Dominicana Con nada Con una maleta llena De ilusiones Me acompañará Mi madre Y mi madrina Porque quieren estar Conmigo en el país Quieren conocer A la familia De mi mujer Pasar unos días Ellas vuelven Ellas vuelven Y yo me quedo ahí En ese tiempo Les enseñaré un poco Las playas Lo habitual Donde vamos todos Los turistas A Punta Cana Y lo no habitual Que es un país Que merece la pena Que merece la pena ver No solo son resort Todo incluido Pues Jorge Que tengáis mucha suerte Y que pronto Se solucione esto Y que no tengamos Que escuchar ¿Verdad? Más Dios mediante O estar siempre Bajo sospecha Porque conozcamos O nos casemos O nos enamoremos De alguien De fuera Tristemente Si hubiera sido De Estados Unidos Hubiera sido Diferente Seguramente Bueno pues Jorge Suerte lo dicho Muchísimas gracias Muchas gracias Por darme Estos minutos Muchas gracias Esto es trabajar Para el supuesto Fundador de APRODEPAD Entérate Esto es Trabajar Continuamente Hacer esto Amigo Entérate No coger lo de los demás Trabajar